Yo soy Chapamela, soy la empresaria del evento anterior y de este evento. Y lo que pasó es que cuando Adán vino el 2015, él hizo comentarios sobre Jimmy Morales en esa época, que no era presidente, era candidato. Y cuando nosotros solicitamos el teatro para el año pasado nuevamente, nos dijeron que el artista estaba vetado en el teatro por haber hablado mal del teatro y del presidente, que ahora era el presidente. Entonces me pareció bióquico. Incluso la marca que lo trajo el año pasado, intentó alcanzar el teatro y tampoco, no era porque fuera yo X gente o la gran empresa, porque ni a la empresa, ni a la marca grande, ni a mí, creo que el teatro. Entonces yo sí, eso. Yo a mí sí personalmente me interesa hacer la denuncia en contra del artitecto Vélez, que es el que tiene vetado el teatro en todo sentido. Nos ha cerrado las botas a todos los productores, no solo a mí, para hacer cualquier tipo de venta. Entonces yo sí les agradezco que les interese la nota y que lo puedan hacer público, porque es una denuncia pública verdaderamente en contra del arquitecto Vélez y toda la administración internacional. ¿Solamente él ha sido el funcionario que les ha dicho eso? ¿No hay otro funcionario en el intermedio? Anteriormente estuvo al interino, pero realmente el problema es directamente con el arquitecto Vélez. Ah, es del arquitecto.